¡Suscríbete al canal! ¿Cómo tú estás, bro? Eduard, ¿todo bien? Sí, no voy a hablar mucho porque la voz menos. ¿Y por qué no? Ni para vender solares. Ni para eso. Ni para eso. Bueno, mira, tenemos un invitado súper especial. Ya la gente lo vio en el título. Un caso extraño porque yo he visto pocos talentos del Cibao que emigran a la capital y le va bien. El Pio. Te tengo otra. Serio. ¿Quién? Porque Pio dijo hace tiempo que venía. Y mira cómo cumplió hoy. Claro. Bienvenido, Pio. Que lo que es, Iván. Que lo que es mucho. Pio, lo estoy diciendo bien. Pio, no Pio, Pio. No, porque que Iván me conoce desde el día atrás. Me conoce atrás. ¿Cómo así? Aclara eso. Aclara. Aclara. Acuérdate que hacíamos una fiesta vestida de blanco. ¿No estás, el loco? La de Didi. Roberto hacía fiesta de Didi. Roberto, hermano. No creo que Roberto. No, Roberto no creo. Mira, contento, loco. De verdad, está aquí. Gracias. Siempre fluyendo. Y yo, cada vez que tú me invitas, así yo me doy cuenta que los pocas no tienen invitados. Porque yo, concha, alguien le canceló a Iván, que era de gran peso. Entonces, me está invitando a mí de relleno y yo... No hables así. Primera vez que te invito. Digo, no, te he invitado un par de veces, pero no habías podido. Estabas de viaje, estabas de gira. Claro. Rico Lejo. También tú estabas operado, ¿no? No me pude operar. Si tú supieras que la tuve que... ¿De qué circuncisión? No, ya yo me hiciste la circuncisión dos veces ya. ¿Cómo dos veces? Sí. ¿Pero es una vez que se hace? Una vez, cuando no hay donde cortar, pero cuando no hay donde cortar, fue en dos veces. Por ahí andando en todavía cartera de mi prepucio. Mira lo que pasa. Oye, muchachos. Lo que sucede es y alfombra y vaina y trajecito de... Ah, pero fue una yarda de vaina. Y trajecito de niño. Tú hiciste lo que fue en dos circuncisiones. Ok, ok, ok. Y tres tamboras. Lo que pasó, loco, es que lo dejé para enero porque analizamos y ahora como tenía un par de picadas, como que yo ahora mismo tirame en cama. Ya. En estos meses que son fuertes. Estamos viajando para Estados Unidos, cojo un avión recién operado. Ok. Entonces me dijeron, mira, en enero es el mes más muerto del arte. Entonces decidí aguantar. Le pregunté al doctor, ¿se puede aguantar en enero? Me dijo, sí, tú puedes aguantar en enero, pero no hagas fuerza. Y me quedé en enero. Ok, perfecto. Ustedes los conviviantes tienen en grupo. Y como por ejemplo, ustedes se van de gira. Y hacen un meet and greet, me imagino, después de... Sí, pero a mí no hay comediantes, aparte de que son casados, son gente aburrida. Pero tú no eres casado. Sí, yo no soy casado, pero yo ya estoy en el grupo, ya estoy contagiado. Porque por ejemplo, con lo que yo ando, con Stalin, con Alía, oye, lo de ellos, la gente piensa que los comediantes, y yo me imaginaba que los comediantes era una vaina, cuando acababan los shows así masivos, era para una habitación, a la cocaína, que íbamos... Entonces, normal, normal, yo no soy de ahí, pero ellos, ya, si eso es lo que la vida me espera, nada, vamos a darle. Vamos a darle. Yo no nací para eso, pero si la fama me lleva, ¿qué sucede? Que lo que yo veo es que Elías, después que sacaban los shows, viene y saca, ¿qué? Un Nintendo Switch, de que jugar, de que Mario, Kari, vaina de que de jueguito. Y cuando yo veo que Elías saca esto, yo pienso que los otros le van a decir, pero ellos se estupiden. Y los otros, ¡loco, vamos a darle! Y yo, ¿cómo? Todo el mundo jugando, ¡po, loco! Dos de la mañana, tres de la mañana, después de un show, los tigres jugando, Smash Bros. Oye esa vaina. En un Nintendo Switch. Oye esa vaina. Me imagino que te han propuesto Fauto Matas a una gira. ¿Que se me ha propuesto Fauto? Sí. No, la verdad, no. Porque tú hablaste de... ¡Ah! No. Ay, Dios mío. Ey, ey. Fauto, perdón. Ey, estás tirando el chiste, Iván. Estás tirando el chiste. Pero de verdad, tú hablaste de eso y pensé en él, porque la gente le tiene un buen con eso. Sí, que la casa de Fauto Matas es como Ikea. ¿Cómo Ikea? Que para tú salir tienes que seguir las rayas del piso. Ok. Bueno. Fauto es relajando. Fauto es mío. Es mío, Fauto. Fauto se lo coge a chiste. Que por algo trabajó el emperico rimpiado. Ah, ok. Fue el más destacado ahí. Sí, sí, sí. El más destacado. Hermano, gracias por venir. Yo decía al principio que es raro que una figura, un talento de Santiago emigre a la capital y le vaya bien. Bien, regularmente no ha pasado eso, porque hay muchos talentos en Santiago, pero como que se quedan ahí. Ok. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se te dio a ti? ¿Qué es lo especial que tú tienes? Bueno, no es que yo sea especial, lo que quizás es que yo soy un hipócrita sin familia, que es lo que posiblemente me haya ayudado. Ok. Hipócrita, porque en Santo Domingo solo tú tienes que ser hipócrita con todo. Yo soy hipócrita con todo el mundo. En serio. Yo ahora mismo estoy incómodo contra aquí. Yo odio a ese tipo. No me entiendes. Hay que ser un hipócrita con todo el mundo, lo primero en Santo Domingo, para tú vivir. Y lo segundo es un sin familia, en el sentido de que yo digo que yo soy como los gatos, como tú me tires que hago parado. Si mañana hay que trabajar en Japón y estar en una habitación de dos metros por dos, parado ahí con el televisor al lado y dormía así, inclinado, yo lo voy a hacer. ¿Tú te adaptas? Yo me adapto. Si hay internet y vaina, yo me adapto. Entonces, como yo vengo para acá, primero yo no tomo alcohol, yo no soy dedique de coro, yo no soy de coro, dedique de pana, para allá bebé y vaina así. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que el que viene del interior tiene su coro allá en el pueblo, tiene toda su vaina. Cuando está aquí, se siente fuera de su coro. Claro. Y lo que quiere es arrancar para allá, para irse a beber a la discoteca y su coro y toda la vaina. Exacto. A mí me da lo mismo quedarme aquí un par de semanas y después digo yo, pero yo tengo familia en Santiago, ¿verdad que ya está mami? Un ejemplo. Me da igual en ese sentido, porque yo como que no me apego mucho a las cosas. Si hay que tirar para adelante aquí, tiro para adelante. Ok, ok, ok. Yo entiendo que ha sido eso y lo que te dije, lo de la hipocresía. De que en el sentido de que yo aprendí aquí que quizá no lo tenemos. Es un talento. No lo tenemos en el cibao. Somos muy pasionales en el sentido de que si alguien me hace algo o esto con lo otro, tú te quedas como con eso por dentro y quizá ya tú no ves a esa persona igual. Pero yo he aprendido aquí en Santo Domingo de que tú y yo podemos ser enemigos hoy y mañana podemos estar dándome un abrazo. Mira el otro día una foto que subieron, Foke con Luis, con Todito, con Carlos Durán y toda esa vaina. Que eso yo pensé que eso era impensable. Pero desde que hablaban de cuarto... El otro día que estaba lleno de careta. Con el boli, estaban todos ahí, sí, mandándole una esquina. Todo el mundo ahí. Todo el mundo ahí. Y yo dije, mía esquina, para que tú veas cómo son. Entonces la capital se trata mucho de eso, de que si vamos a negociar y vamos a placer dinero, nos olvidamos de lo que pasó en el pasado. De un momento a otro ya somos las mejores amigos. Ya, exacto. Pero el de los pueblos y el de Santiago es como muy sentimental. De que si tú me hiciste algo, eso me duele. Y ya yo tengo que... Ya. Pasan dos años y bajan ellos. No, Iván, una vez que sí o qué. ¿Tú sabes? Y ya se quedó ahí. O sea, aquí hay que aprender a borrar. Exacto. Yo te voy a necesitar para un podcast mío que yo tengo. Y tú fuiste un fatal conmigo. Yo te voy a llamar como que no ha pasado nada. Iván, tú puedes venir mañana. Y tú sabes que hubo una vaina. Y tú mismo decís, yo voy para allá mañana. Somos dos malditos somos nosotros. Exacto. Ya, pero estamos puestos para la vaina. Eso es la capital. Sí, por eso que echan para adelante también, porque están puestos para ese número. ¿Tú vienes siendo como, en el Cibao, el Carlos Sánchez? ¿No te gustó ahí? Yo no creo, la verdad. Yo no creo. Sí, porque ¿qué otro comediante de stand-up destacado en el Cibao? Bueno, está bien. Ahora tú, famoso. Por esa parte. Carlos Sánchez aquí. Claro, pero no tampoco digas que hay gran mérito. Y Ariel también. Sí, pero no hay gran mérito, porque como no... No, Ariel es de la zona oriental. El comediente de la zona oriental. Más destacado. Lo que la gente no sabe es que es peor algo que la zona oriental que Ariel de Monte Cristo, que es mucho peor. Pero bueno... ¿En serio? Sí. Digo, Monte Cristo está más cerca de la zona oriental. Exacto. En hora de tapones. Lo que sucede es que yo digo que no, Carlos, porque Carlos es más popi, que yo soy de barrio. ¿Tú eres de barrio? ¿De dónde tú eres, Santiago? Yo soy de Gurabo. Donde son los guapos de Gurabo. Que de ahí salen los comediantes. Salí yo, salí Polito. Ahí salió... Pero Gurabo no es un residencial de clase alta. No. Los cerros de Gurabo. Los cerros de Gurabo. Por eso es que Gurabo es la parte pobre. Los cerros es la parte alta. Yo soy de Gurabo, entonces yo soy de barrio. Ok. Lo que pasa es que... Se te escapó lo que dijo el Pío Iván. Lo de Hipólito. Sí, que Hipólito es otro comediante. Somos todos de ahí. Sí, claro. Gordi es de Gurabo. Gordi es de Gurabo. Saludo para Gordi. Digo allá, saludo para Gordi. Los charlatanes somos de ahí. ¿Qué sucede? Que como soy de barrio, al llegar aquí y estar en el open mic con Stanley, con allí los muchachos, quizá me han visto un poquito más popi. Y hay mucha gente que piensa que yo soy un chismapopi, pero yo soy de un barrio. Y el que me escucha con los hijos de tutos sabe que yo soy un realengo. Entonces, por eso te digo que quizá no es el Carlos, porque el Carlos es más... Una clase media más alta que la mía. Sí, vaina. Pero a nivel de que, ahora que tú lo mencionas, de estando y eso, soy el representante de Santiago. No por bueno, sino porque no hay más. No le digas que yo soy el mejor. Es que no hay más. Es que no hay más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tú hiciste para que se te fuera la I? ¿Cómo se me fuera la I? Porque tú la tenías bien marcada allá. No, y tú supieras que... Y aquí tú no la tiras. No, y tú supieras que yo no tenía la I nunca, nunca la tenía marcada. Claro que sí. No, no, no. Yo oía a los hijos de tuta. Sí, pero yo no tengo la I marcada, la verdad. Lo que pasa es que yo de que pasé... Yo siempre he dicho que la I... Yo tengo un chiste. Yo digo que la I no tiene roaming. La I no tiene roaming porque cuando tú sales de Santiago y tú la dices, tú sabes que está mal. Allá tú la dices, ahí no pasa nada. No pasa nada. Pero cuando tú sales de ahí, tú la mencionas, tú dices, concho, la dije, porque tú notas. Porque tú no estás en la zona de cobertura. Ajá. Que la zona de cobertura es El Cibao y Nueva York. Y ahí sí. El Cibao. Mierda, loco. Que es lo mismo. Ahí la I tiene cobertura porque tiene roaming, pero para acá no. Entonces, yo lo que hice fue que pasé el peaje. Yo he cogido frases, que son las frases que usan los capitaleños. ¿Cuáles? Que es la verdadera y en verdad, en verdad. Exacto. Ya. Porque te digo algo. En verdad, en verdad, este es el verdadero podcast. Y yo estoy aquí con el verdadero locutor. Entonces, ya, todo es, tú sabes, lo verdadero. No, en verdad, en verdad, tú sabes. Y un amigo me dijo, oye, tienes que tener cuenta con la I, en qué lugar se te zafa. Porque aquí hay lugares que son muy peligrosos en Santo Domingo, donde a los ibaeños los atracan. Como, por ejemplo, en la Duarte. Y yo un día estaba en la Duarte, iba caminando, y fui a parar una guagua, y se me zafó una I. Cuando yo mencioné esa I, todos esos tígeres que están ahí alrededor, ¿tú supiste? Sí, claro. Voltean y me miraron como que llegó un niño al Vaticano. Sí. Loco. Me vieron, fue deseoso. Digo yo, mierda, aquí me miraron ya. Ya tú sabes. Entonces, como me dijeron eso, ya yo lo que tengo es que la I trato de, tú sabes, de no decir. Deja la parqueadita ahí. Aunque tú sabes que Jesús era Sibaeño. ¿Jesús? Sí. ¿Pero cuál Jesús? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo? ¿Jesucristo Sibaeño? Jesús era de porción, era Jesús. Sí, Jesús, porque él metía la I. Él decía, andaréis, camináis. Él metía la I donde no iba. Es verdad. Jesús era Sibaeño. Jesús de Nazareno. Sibaeño de Burabo cuando vine a ver. Era de Burabo. Y dormía en Jarabacoa en la hamaca de Dios. Exactamente. Es que está ahí todavía. Mira, Pío, tú has contado muchas veces que tú no tenías pensado llegar a la radio. Fue Gordy que te descubre. Llegó Gordy un locutor muy destacado en Santiago. Sí. Líder de los hijos de Tuta, Tulio 98, la mensura número uno en el Sibaeño. Pero, ¿qué se siente? Tú seas un muchacho que rapea, que hace freestyle, que vive jodiendo en la calle, relajando. ¿Tú estudiabas en la universidad en ese momento? No, yo he hecho tres ciclos en la universidad, atención, y la dejé botar. ¿En Utesa? En ese caso era Putesa. Putesa. Porque Putesa de... Sigue siendo Putesa. Putesa de noche, no. De tarde es Brutesa. Brutesa. Y en la mañana es Utesa, porque el que está en la mañana es el único que sale a flote. ¿Y tú estabas dónde? Yo estaba en la dos, en Brutesa y en Putesa. Pero yo tenía materia en la tarde. Y el que tiene una materia un viernes en la noche es en Utesa. No va a estudiar. No está estudiando. No, exactamente. ¿Qué se siente? Tú decís, pero yo no me estaba esperando esto, y estoy en lo medio, y exposición, y toda la vaina. ¿Qué se siente esa vaina? Yo no sé. ¿Qué se siente eso? ¿No te vas a llevar a ser loco, Iván? ¿Se vas a hacer loco? No, no, en serio. Porque yo también llegué a las radios de una manera que yo no me lo esperaba, pero yo era un chamaquito en ese tiempo. En taxi. Exacto. Y yo, bueno, llegué, ok. Pero tú, o sea, llegaba a un show pegado. Diablo, es que te voy a decir algo, Iván. No quiero ser arrogante. No es arrogante. Es verdad. Es la verdad. Yo no siento nada. Te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué no siento nada. Te entiendo. No, tú te vas a dar cuenta porque yo no siento nada. Entiendo. Porque eso no me ha cambiado y va a sonar. Lo que pasa es que yo tuve como escalas de fama durante toda mi vida que me llevaron a no sentir nada por eso. Porque, por ejemplo, en la escuela yo era el chamaquito famoso de la escuela. Sí. Porque yo era el payasito de la escuela. Todo el tiempo. Por ejemplo, en el 98, que había una canción de Chessina Pegá, que era el track y el Chessidón. Yo tenía una parodia que se llamaba El jabón, que es jabón en lo que hay. ¿En ese tiempo? En ese entonces. Y yo mencionaba el jabón para los profesores. Yo decía, para fulanita, que no se baña. Y yo mencionaba a la directora, a todo el mundo. Y a mí me buscaban en la escuela entera para que yo cantara El jabón. Y un compañerito mío, un compañerito mío y un carajito, me compró la canción de El jabón, me hizo escribirla en una hoja y yo filmársela. Porque él vio que estaba pegada. Oye, él era un visionario. Oh, sí. Saludos para Jonathan. Y él me dio un paquete de calcomanía y una palita de juguete que había por El jabón. Era el dueño de los hechos de El jabón. Porque él vio que estaba pegada la canción. Sí, que le gustaba a la gente. En la escuela, en la escuela. Sí. Ya tú puedes ver en qué momento yo estoy haciendo parodias y yo estoy relajando con eso. Ya yo era el famosito por eso. Luego yo estoy en el liceo y yo era famoso porque aparte de que yo parodiaba canciones de las cosas que pasaban, yo también bailaba. Yo bailaba Shake, Electro Boogie, Breakdance y eso. Tú sabes. Y yo me comí un gorito. ¿Qué pasa? Se pega el Shake, el Harlem Shake en ese momento. Y a mí me llevaban tigres de otro curso a echarlo con Pio. Y yo era famoso en la escuela. ¿Por qué ahí? Yo era famoso por el payaso y era famoso por la parodia y era famoso porque yo bailaba. Ok. Entonces, el profesor mismo decía, ahí está Pio seguro bailando. Yo era malísimo en ese sentido. No malo de malicia, sino en que yo relajaba mucho. Y siempre era como repentista. Entonces, yo no pasé por ser percibido porque ya yo era famoso también desde la primaria y soy famoso en la secundaria, como te dije. Ok. Luego que salgo de ahí, de la secundaria, que yo improvisaba. Pio improvisaba con todo el mundo, en todos los barrios, en todos los lugares. Donde quiera que me decían, allí hay uno que improvisa bueno. Yo iba a ese colegio, a esa escuela, a Bucalo. Y un día improvisé con Mozart en su apogeo, como en el 2008. Yo le mencioné eso, sí. Y yo le di su fuetazo a Mozart. Le dite, le dite. Y yo no bien llegué al barrio, cuando ya me estaban esperando, como que yo era el rey. Que yo, tú mataste a Mozart. Y como ustedes saben, eso se pasó hace 10 minutos. Tú sabes qué pasó, que Goldy, la vaina en fuetan vaina en el barrio. Ahí yo soy famoso en el barrio ya, porque Pio le dio a Mozart. Que Goldy armó una fiesta con Mozart La Para en mi barrio. Y la temática de la promoción era Mozart versus Pio. Y había una guagua diciendo que yo me iba a tirar con Mozart ese día. Y el barrio entero se tiró para allá, para el bloque mío. Tú supiste que yo le di ahí a Mozart más duro de lo que yo le di la otra vez. Pero obviamente yo tenía mi público. Y la gente voceaba tanto el nombre mío, que Mozart, para calmar a la gente, dijo por el micrófono, señores, el chamaquito te adaptó. Yo voy a hacer una canción con él, conmigo. Y la gente ahí, vocearon. Y comenzó a cantar sus canciones, le hicieron el coro. Joshua derrumba, que era el manager de Mozart en ese momento, de ayer de Santiago. A hora de amenazar, sí. Grabó el video. Y yo le di tan duro, lo grabó para pasar en su programa, que lo pasó en el programa en vivo. Y yo le di tan duro a Mozart, que como era el manager, yo le dije, Joshua, necesito el video. Ay, yo te voy a avisar que está en la computadora, para que lo venga a buscar. Me dio vuelta y vuelta. Y lo último que me dijo fue que uno de los productores, y que lo había borrado en la computadora. No me lo dio nunca. O sea, que no se grabó con Mozart nunca. O sea, no se grabó, no. Y yo dije, pero también Mozart dijo que yo iba a grabar con él. Me dice, pero él ahora va para Europa. Cuando él venga, yo te contacto. Y nunca me tiró nadie. Porque en ese entonces yo no era nadie. Yo no trabajaba en radio ni nadie me conocía. Sí, sí, claro, claro. Pero lo que te quiero decir es que ahí yo cojo otro boom de que ya Pío es famoso en el barrio. Porque Pío improvisa y le ganó a Mozart. Yo trabajaba en un centro, y a ese centro me llevaban a mí, a todo el mundo. Gente de la vega, gente de... ¿Un centro de qué? Un centro de internet. Entonces me llamaban gente al centro, porque yo estaba ahí el día entero. Y ahí yo venía y lo caqueaba. Le daba su fuetazo. Entonces te digo que ahí yo apruebo otro... La fama en otro renglón. Luego de ahí participo en el reto urbano bohemia. Vengo y quiero segundo en el país. Me agarro unos cuartos, una vaina, una vitilla. Tú sabes, Pío, en el barrio. Pío, 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 Pío. Entonces luego entro a Los Hijos de Tutas, que es el programa más pegado del Cibao, que entré, como te dije, vía Goldy. Sí, sí. Entonces ahí ya hizo un boom en el Cibao. Pero después que tengo ya como cuatro años de don de Goldy en el programa, yo hago los doblajes por error. Empiezo a hacer los doblajes en las redes. Ahí fue que tú mataste. Oh, que eso fue un error también. O sea, eso fue algo que se dio. Se dio. Y ya es otro boom. Después voy a don de Nelson por error otra vez. Y don de Nelson, otro boom. Entonces, como que yo he descalado poco a poco. Y ya a mí me da lo mismo. Tú me dices mañana, Pío, tú vas a trabajar en la NASA. Y yo estoy tranquilo. Porque la gente que se cambia o que le sorprende, él que no es nadie. Y de repente a otro, está en el medio. Como que no encuentra que hacer. Claro. Pero ya es etapa de uno de la fanática. Eso pasó hace tiempo. Ya superado. No, hace tiempo. Yo elijo ahora. Es como la carta. Y ahora soy más mañoso que el diablo. Pero en principio, tú sabes que uno tuvo su... No, hay que coger... De carroñero. Uno fue su carroñero en su momento. Todas las etapas de la fama, ya yo la he pasado en ese sentido. Ok. Lo de los doblajes, yo un día grabé a un tipo en un parque. Y yo comencé a narrar lo que él estaba haciendo como así en vivo. Improvisado. Improvisado. Y lo subí y gustó. Entonces, yo después iba al parque todos los días a grabar a gente. Un día grabé a una tipa y estaba muy cerca. Y yo dije, conchale, si yo hablo, me voy a escuchar. Entonces, nada más la grabé. Después estoy viendo el video en mi casa. Y yo, coño, estaba acá, no, mano, pero no pude hablar. Y yo le monto la voz ahora. Exacto. Como yo he trabajado en un centro, yo conozco programas de edición. Le monté la voz. Entonces, ya yo grababa a gente en la calle y le montaba la voz en mi casa. Hasta que luego la NBA estaba en su apogeo. Ese me gustaba, MB Gay. La MB Gay, que vuelve ahora. Estaba en su apogeo 2014. Y yo de fresco hago un video. Creo que 2014 cuando estaba Curry contra Lebron. Hago un video de eso. Viral. Y ya entonces yo dije, pero yo puedo doblar cosas que no sean solamente gente en la calle. Yo puedo ahora doblar videos de cualquier persona. Exacto. Y ahí se convirtió en una bola de nieve de que los seguidores comenzaban a mandarme videos para que yo lo doblara. Y yo no tenía que buscarlo. Fue por error. Me invitan al programa de Nelson. Y me invita la productora como artista urbano. Ella no me dice nada. Me dice, te quiero ir allá a las 8. Y yo, yo voy. Después me dice, acuérdate que son dos canciones. Una de intro. Y yo digo, ¿cómo dos canciones, mi amor? Y yo vine a cantar. Y yo voy a cantar. Y dice ella, ¿y tú no eres cantante? Y yo, more, ya yo no hago música hace como 8 años. Yo tengo como 6 años que no grabo una canción. Y dice ella, pues yo pensé que tú era cantante y vaya. Oye, esa vaina. Y yo, yo trabajo en un sujeto, yo soy comediante. Agarra y me dice, ¿y qué? Pues está todo, ven y traete un tema. Para hablar con Nelson. Yo voy. No me acuerdo cuál fue el tema. La cuestión que Nelson y yo fluimos. Primer día, yo llevo el tema yo. Cuando se acaba el tema, Nelson le dije a la productora, yo no sé qué tú vas a hacer, pero yo los quiero ver aquí un día a la semana. A mí. Háblen ustedes. Me dice, ya, qué sé yo qué. Hablamos y cuadramos. Cuando yo regreso la segunda vez, Nelson le dice a ella, yo no sé, pero yo lo quiero dos días a la semana aquí. Y yo, mierda. Y de repente, Pío pasa de la radio y de la vaina hasta en televisión. Y yo dije, ¿qué mejor escuelita que trabajar con Nelson en televisión? Claro. Yo dije, yo la voy a coger esta escuelita porque yo no sé si en un futuro me toca la televisión o voy para un programa de televisión. Ya yo sé lo que yo voy a hacer, cómo yo me voy a desenvolver, cómo ve la cámara, cómo fluir. Es de una escuela. Claro. Claro, Nelson me pagaba, pero yo decía en ese momento que si hasta gratis yo iba. No, claro. Con Nelson. Y eso funcionó a un nivel que yo, porque vine para acá, que lo deje. Si yo estuviera en Santiago, yo fuera donde Nelson. Porque Nelson y yo no entendemos. En un sentido de que yo llego con el tema ahora, para que tú entiendas la magnitud. Yo llego con el tema, le digo a Nelson, él me dice, ¿de qué vamos a hablar? Y yo le digo, de tal vaina. Ya. Comenzamos a fluir y hacemos un bloque de 25 minutos. Que yo vine aquí para un programa, no te voy a decir de quién, de un comunicador muy famoso. Y la producción me dice a mí que le mande las preguntas que me van a hacer. Y yo le digo, ¿cómo así? Yo no mando preguntas. No, porque queremos que salga como contigo y Nelson. Y yo le digo, pues nosotros improvisamos, nosotros no tenemos preguntas. Sí, pero nosotros no trabajamos así, queremos que ir a lo seguro. Y yo tuve que mandarle una lista de preguntas. Para que te hicieran. Y yo me sentía lo más incómodo del mundo, porque yo sabía lo que me iban a preguntar. Entonces, no sale espontáneo. Exacto. Y yo me salía, y yo me sentí incómodo, pero me obligaron a hacerlo. La producción me obligó. Entonces, Nelson y yo, era, tú sabes que él no ve bien, obviamente, por la enfermedad. Nelson no ve bien, que tú no puedes decir que darle un chivo. Eso es decirle ahí mismo, Nelson, mañana empiezan la clase. Vamos a hablar del estudiante dominicano, Ana Fuego. Y presentaba la vaina. Ya, le pone de qué, ¿verdad? Nosotros rompíamos a un nivel que la gente pensaba que había un guión en el y yo, y que eso era ensayado. Y nosotros era, te estoy diciendo, como te dije ahora mismo. Entonces, funciona muy bien. Y terminé con Nelson, por error también. Entonces, así yo he ido como escalando. Pasé para acá, para la capital también. Y yo no cojo chile. ¿Ya hiciste cine? Sí, yo he hecho varias películas. También por error. Yo pensé que era un error, porque la tipa me dijo, mira, por una película. Y yo le dije, mi amor, te confundiste de, yo soy Pío. Tú estás buscando a Pío, la distingancia, el chiquito. Porque en ese momento, a Pío lo estaban usando para muchas películas. Sí, exacto, exacto. Y yo dije, tú tienes un error. Te di en el número que no era. Y ella me dice, no, tú eres de Santiago. A ti es que yo te quiero. Ok. Porque obviamente, era en tiempo de pandemia. Y me querían a mí, porque era una película donde necesitaban un papel de un muerto. Entonces, necesitaban una gente placa, larga, seca. Y que estuvieras muriéndose para que hiciera un muerto. Entonces, yo dije, vamos a darle, porque por algo se empieza. Y ahí hice una que me están ahora tirando también. Que va a salir un ya de esto. Que es la película de Carlota, la más barrial. Que se grabó hace tanto tiempo. Cuño, empieza el personaje ya no existe. No, se grabó hace tiempo. Y yo estaba el otro día en la postproducción estaba yo. En la postproducción. Yo tengo que ir a montar una voz que quedó, que no quedó bien. Y yo tengo que ir a montarla arriba de lo que yo hice. Agra, sabe mucha voz que no está dormida. Yo te puedo ver, la película hace tanto que se grabó, que uno de los personajes que sale a mi lado es el viejo Liopo. O sea, que es postproducción y postmortem. O sea, tiene... Y Liopo se murió de verdad. Claro. Liopo se murió a todos los martes. Pero Liopo, mucho duró. Pero espérate, que Liopo se murió a todos los martes en Facebook. Igual que Boruga. No, pero la última vez, la última vez fue en serio. Fue en serio. ¿Fuq? Sí, en serio, en serio. Entonces, sí, he hecho un par de películas. No he hecho una... Bueno, salí en una también como con un papel medio cortico de chiste. No he salido en una como que sea full comedia, porque eso es lo que yo hago. Para yo fluir. Exacto, exacto. Pero yo no la ando persiguiendo eso. Cuando se dé, se va a dar. O sea, ¿tu carrera es un error? ¿Eh? ¿Frutos de un error? Un solo error que trajo más errores. Es suerte que se ha dado. Es que yo no persigo las cosas. Y a veces a mí me llegan oportunidades. Hay gente que dicen, pijo que todo el otro. Y yo, hermano, la gente da la vida por ser viral o por ser famoso. O sea, tú ser viral o tú ser famoso. Mira, te digo yo ahora mismo que yo puedo llegar, salir de mi casa y llegar. Yo tengo la fórmula de yo ser famoso en las redes sociales. Porque yo tengo 10 años haciendo doblaje. Y los videos míos corren cantidad. Yo tengo la fórmula. Por ejemplo, si está el tema de la reforma. Está el tema de la NBA que empezó ahora. Cualquier cosa. Está el tema de Trump que le vienen ahora a las elecciones. Yo agarro y cojo un video de Trump. Y le monto algo gracioso con relación a las elecciones. Yo sé que se va a ir viral. ¿Por qué? Porque es algo que está trending. Sí, exacto. Y yo le voy a meter unos chistes de Trump. Que tú vas a ver a la gente curándose, mandándole eso. O atacando a la gente de la otra candidata. O a los de Trump. Bien. Yo tengo la fórmula. Si yo quiero hacer... O salgo yo haciendo una rutina. O una poesía. O un relajo de cualquier cosa de esas. De una vez viral. Claro. Pero la idea no es esa. La idea es que yo estoy en un punto, Iván. De que yo hago las cosas que a mí me gustan. Que así yo empecé haciendo los doblajes. Yo empecé porque me gustaban. Y ya yo me di cuenta, como a los dos años, que un tipo me tira. Dice, ¿cuánto tú me cobras por una promoción? Y ahí yo tuve que preguntarle a otro influencer cuánto él cobraba. A ver cuánto yo podía pedir. Te asesoraste. Me asesoré. Y yo me di cuenta que se podía generar dinero. Pero yo nunca empecé a hacer las cosas porque daban cuartos. Claro. Yo simplemente empecé porque me gustaba. Eso está bien. Así es que llegan los cuartos. Eso está bien. Entonces, eso es lo que pasa. Que yo no persigo la vaina. Y cuando llegue, llegó. Yo te entiendo. Cuando tú dices... Cuando te preguntan, ¿qué tú sientes? Nada. Me identifico, claro, en menor medida. Porque cuando estuve ahí en Alofoque, en la aldea, por ejemplo. Y en Generación Alofoque, que eso es rarísimo para mí. Es rarísimo para mí. Que tú vayas a un aeropuerto y la gente te tomó una foto. Una foto. No, y esa mujer que tuviera relaciones sexuales contigo, seguro, después de ahí, es un lío. No, no, no. Te entiendo, te entiendo. No, no, no. Pero sí, recibí un ODM raro y vaina así. Me han preguntado, ¿y qué tú sientes? Nada. Nada. Yo no siento nada. Nada. Yo no siento nada. Nada normal. Mira, ¿en qué tú te inspiras para las rutinas? ¿Cuál es tu modo? Porque hay gente, por ejemplo, que se sienta a escribir. No, que yo en la mañana escribo. ¿Cómo tú lo haces? ¿También así improvisado? No, te voy a decir que yo descubrí... Todavía yo estoy descubriendo el proceso. Porque ni yo mismo sé cómo es que me salen. Te voy a decir ahora, yo lo que tengo que hacer en la madrugada, siempre de noche en la madrugada, yo lo puedo hacer de dos formas. Viendo televisión, viendo películas y viendo vainas. Y de repente la voy escribiendo. Las rutinas de radio, porque son diferentes todas. Gordy me decía, Pio, pasó esto y yo, mañana llévate algo de eso. Yo me ponía a ver televisión y agarraba... Ok, y escribía. La muerte de Leopold, por ejemplo. Ah, ok. Y agarraba y hacía una línea. Veía un chín de películas, veía otra línea. Y cuando una vez son las 12, tengo yo ya mi rutina completa. Tranquilo, como que no ha pasado nada. Nítido. Pero el stand-up, el proceso creativo de cada quien es diferente. Yo lo que tengo que hacer en la noche es yo pararme en la habitación y caminar de lado a lado con un micrófono en la mano. Yo agarro un micrófono, que a veces es un desodorante. Sí, o sea, el control. Un control. Y yo camino de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá y los chistes me llegan. Y también yo con el tiempo, yo entiendo que a mí no me gusta escribir. Yo casi siempre lo hago en la cabeza. Y cuando yo siento que lo tengo ya medio organizado, lo escribo. Pero ahora hay que escribir obligado, porque hay muchas ideas que se te van. Y yo estoy aprendiendo de los tigres que hacen stand-up para que nada se me vaya. Pero yo creo que yo lo que aprendí con el tiempo, porque yo veía muchas comediantes que no eran stand-up. Yo vi muchos trepatines, muchos cantinflas, todo el mundo. Pero yo no sabía que iba a vivir de esto. Yo simplemente lo veía porque me gustaba. Yo lo que aprendí fue identificar lo que a la gente le da risa. Más que yo hacerlo e identificarlo. Entonces, ahora a mí se me hace fácil. Cuando aquí hablamos algo y tú dices una frase que yo digo, es un chiste. Yo de una vez veo el chiste que yo hago, que lo guardo. Entonces, lo hago en una rutina. Lo hago más grande y lo vuelvo en una rutina. El chiste, y ya es una rutina de stand-up. Pero yo creo que mi talento ha sido identificar lo que da risa y decirlo. Tú entiendes, hay cosas que a mí, yo no sé por qué. Yo digo, eso yo lo voy a decir y va a dar risa. Y a veces se lo he comentado a otro comediante y me dicen de qué. Loco, ¿por qué tú mejor no le cambias tal palabra? Y digo yo, voy a ver. Y le digo a otro, ¿qué tú crees de este chiste? Me dicen, pero yo no entiendo esta parte. ¿Qué sé yo qué? Siempre le ponen peros. Y siempre que yo voy a dar risa y lo digo, mata el chiste. Mata. Entonces, ya yo no le pregunto a ningún comediante. Y ya yo me dejo llevar de mis instintos. Yo estuve arriba y lo que yo entiendo que va a dar risa, yo lo digo. Y yo tengo un 95% de acierto porque mi último show, Randy me quería matar. Mi último show no se probó. Se probó en escenario y el show funcionó entero. Ok. Randy, hicimos el show y quedamos de ahí a probarlo en un pueblo a que yo lo hiciera en un pueblo el show con otro público más pequeño para ver cómo funcionaba todo. Para si hay que modificar algo, modificar, si hay todo lo otro. A última hora no se pudo. Tú sabes, yo de vago y muchas cosas que pasaron. Y yo, Randy, vamos a tener que hacerlo así. Y él está un poquito nervioso, pero ya él sabe que en otras ocasiones yo lo he hecho. Pero yo lo he hecho con medio show. Pero nunca el show entero. Ok. Pues este show fue entero, probado, en vivo, ahí mismo. Ahí, back to tape. Y fue mi show más grande en el pabellón de la fama con 800 gente. Wow. Entonces, mi show más grande, primera vez que yo lo hago es en el pabellón. Lo tengo grabado ahí. Y el show fue risa desde el principio hasta el final. Ahí no se cayó el show nunca. Entonces, tengo como eso de que cuando yo entiendo que algo va a dar risa, casi siempre funciona. No te ha ido mal nunca en un show. No, a todo el mundo le va mal. Pero el problema, a mí me... ¿Qué te digo? Recientemente es difícil ya cuando le vaya mal. Porque como tú no te conoces, y en el lugar donde tú vas, te conoces... Sí, ya hay un adelanto ahí. Hay lugares donde la gente no conecta contigo, pero tú tienes que sacar de abajo. Y tú sientes que te va mal para como tú te impuestos, pero no fue que te fue mal, porque tú sacaste pilas de risa. Sí. Pero no es como tú te impuestos. Por ejemplo, a mí me tocó abrirle a este muchacho, a Marcelo, cuando vino ahora. Y no solo yo, le abrimos varios comediantes. ¿Qué pasa? A Marcelo arrastra un público que son todos los ricos de este país. Y los popis, porque eso era de Gamal Ache, que lo tenía, lo estaba organizando. Sí. Y ese público no me conocía. Marcelo Hernández, tú dices, el de Saturday Night Live. Sí. Porque aquí ha venido Franco Escamilla, que yo le abrí, rompí. Vino Vallarta, le abrí, rompí. Pero ¿qué pasa? Marcelo viene, se llenan estos shows. Nosotros no sabemos qué público que lo va a ver, porque es por Gamal, por Ache. Y son gente que siguen la cultura de Estados Unidos. Lo ven en Saturday Night Live, como se llama esa vaina. Ese mismo. Sábado por la noche. Esa vaina. Lo ven ahí. Y ¿qué pasa? Que yo, cuando me presenta Randy, con ustedes, el pio. ¿Ah, porque Randy presentador? No, él es mi manager, pero él estaba detrás. Ah, ok. Y se ve raro que yo mismo diga el pio, yo mismo. Exacto. Yo mismo. Randy, dilo tú. No, dicen, tiene que entrar y abrir. Pero ¿qué pasa? Todavía hay gente entrando. Y hay ruido. Porque eres Arroz Café. Todavía hay gente entrando. Pero el que va a abrir ya tiene que entrar. Sí, claro. Ya tenemos que arrancar. Tenemos que arrancar. Y yo agarro. Cuando Randy dice el pio, yo no escucho aplauso, ni ruido, ni nada. Nada. Yo dije, milquina. Y es que aquí parece... ¿Qué pasó? Y es porque yo te impuesto a que digan pio y todo el mundo vos es. Pio y nadie dijo bulla. Y es que no me conocen. Yo comienzo a hablar. Pero tú sabes que uno tiene tarima porque yo trabajaba con Gordi animando tarima. Yo comienzo a hablar, hace mi show. Y hay gente entrando. Y tú sabes cómo son los popis. Hay gente en una mesa que están hablando entre ellos. Y ellos están hablando como que no hay nadie en la tarima. No te están poniendo atención. Nadie de atención. Qué incómodo. Y eso entonces tú lo notas. ¿Tú lo notas? Sí. Gracias a que tú tienes manejo porque también te frisas. Ah, no. Hay gente que se frisa. Pero como ya yo trabajé, tuve mucho manejo con Gordi. Sí. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes lo que yo comencé a hacer? Que me lo dijo William, el manager de Carlos. Me dice pio, te fajaste. Yo comencé a caminar en la tarima. A moverme. Porque no me quedo estático. Comencé a caminar y a hablar viéndolo a ellos. Tú sabes, si hay un grupo. Yo me ponía enfrente a ese grupo hablando con mi micrófono. Porque yo tenía la tarima. Exacto. Cuando ya yo conecté, a los tres minutos fue que yo pude conectar. Que mucho, tres minutos. Tres minutos. No, ellos habían risitas así, jaja, pero gente entrando. Sí, sí, esporádica. Pero a los tres minutos fue que ellos se rieron. Entonces, querían como reírse duro, como fuerte. Y yo les dije, pero aplauden, se van a aplaudir. ¿Cuál es el miedo? Aplaudieron. Ya, después que ese aplauso bajó. Ya son tuyos. Yo tenía a todo el mundo así, era pendiente a mí, a todo lo que yo decía. Entonces, yo dije, ahí son míos. Entonces, ahí me tocan diez minutos. Esos siete minutos de ahí, yo lo desgrané después de ahí. Pero me toman tres minutos para yo coger el ritmo. Sí, es mucho tres minutos. En una eternidad. Y no, y los tigres me dijeron que, como que otros comediantes que fueron otros días, también tuvieron problemas para conectar con ese público. Porque ese público fue a María Marcelo. No es un público que va a ver estando. No, no, no. Simplemente fueron porque era él. Un público común. Y no nos conocían a nosotros. Es tanto así que no me conocían que de cuando yo llego a mi casa, a todo el lugar que yo estoy, que yo subo una tarima, a mí me etiquetan en pilas de fotos, aunque no sea con las personas, sino arriba de la tarima. Exacto. Y etiquetan a Pio. Yo llegué a mi casa y encontré una etiqueta. Oye, Zavall. No, proyecto. Una etiqueta de Hochi, el fotógrafo. El Sobe. Hochi Per Sobe. Pero no solo eso. Hochi ni siquiera metió una foto a mí. Él se tiró un selfie, él mismo, y abajo puso una letra chiquita, aquí viendo a Marcelo, y me etiquetó abajo una equinita. ¿Cómo yo voy a repostear una foto donde yo no salgo? No, no. La cara tuya, eh. No, claro. Entonces, la única persona que me repostea, ni siquiera yo salgo, en una equinita, fue Hochi. Nadie más me reposteó. Yo dije, ahí no me conocía nadie de esa gente. ¿Tú entiendes? Pero, por lo menos, como te dije, causé un impacto en ese momento, porque después, cuando íbamos saliendo, que él mismo me vio en la cadera, la esposa de él me dijo, ah, qué sé yo qué, ¿te pasaste con este chiste? Y ahí yo dije, mierda, le quedó ese en la cabeza, por lo menos. Uno de los míos que son fuertes, ¿tú sabes? Por lo menos, sí, sí, sí. Que con eso fue que yo rompí el hielo, con lo fuerte, porque yo empecé normal, y veo que yo estaba como Woody, y yo, espera, déjame meterme, déjame darle duro. Déjame irme, sí, picante. Y ahí me pusieron atención. Pero ya dije, de irte mal, de irte mal, siempre tiene que pasar, para que tú aterrices y te des cuenta de que tú todavía estás en un proceso de aprendizaje, y que tú no eres el mejor de todos. Pero, últimamente me ha ido tan bien en los shows grandes, así masivos, que ya yo no, como que no estoy preparado para tolerar un decule. ¿Te va bien con las mujeres? Porque esa soltura, y ese eres tú, todo el tiempo, relajando, y me imagino que tú tienes alguna estrategia para conquistar a las mujeres. No, y tú supieras que no. Haciéndolas reír, ¿o no? Y tú supieras que no, yo la estrategia que usaba era siempre el paño con éster, tú sabes, tú le pones en la nariz, la doblas y caen, y después... Sí, porque nos vamos con el lucha, habiendo amoníacos, ¿quién va a estar hablando? ¿Quién va a estar hablando? Es así, de una vez tú la duermes, y van así, y después ya despiertan, ¿y quién? Ya tú sabes. Sí, me duele aquí. Sí, ¿por qué no tengo party? ¿Qué pasó? Yo no, tranquila, que el party se le controló. No, y tú supieras, eh, y van... Aceite de bebé, no sé. Sí, lavaje, ¿no? Oye, ¿qué sucede? Yo no tengo ninguna técnica para enamorar a las mujeres, simplemente soy yo, y yo no enamoro a mujeres tampoco. Y cuando... Pero uno sabe qué le funciona, ¿o? Por ejemplo, ¿a mí qué me funciona? ¿Sabe qué me funciona? Real. ¿Paga? No. ¿Qué te funcionaba? No necesariamente. No, me funcionaba. Corrección, corrección. ¿Qué te funcionaba? Ese duro. Ser decente con ella. Respetarla. ¿De verdad, loco? Pero tú sabes que dentro de ese respeto que tú estás hablando también es dale banda, que ya no te importan a una mierda. Sí, real. O sea, algunas cosas como son. Eso funciona, porque mira, pero oye, eso va a parte con lo que yo hago, con mi técnica. Va a parte con eso. En el sentido de que las mujeres están impuestas a que siempre la estén enamorando. Si tú vienes a enamorar, tú eres uno más. Entonces yo soy como tú. Todo el mundo la enamora, menos yo. Exacto. Entonces ella dice, algo está pasando, que el pio no me enamora. En esos lugares, todo el mundo le tira, menos yo. Menos ahí. Pero que ni la miro. Ajá. Yo lo que hago es, por ejemplo, no es que yo le hago a propósito. Es como yo soy tan payasito, tan vaina. Que yo relajando, cualquier cosa, yo digo las cosas relajando y luego se dan. Yo tengo un problema, que es que yo, por ejemplo, no sé, a veces hago click con una tipa y terminamos embrujándonos. En serio, Iván, esto parece, yo puedo hacer un libro, esto parece mentira. Mira, es como que yo hago un click con una tipa y después Dios me la pone en el camino, que ellos terminamos ligando en algo y yo sé qué pasó. Yo te puedo contar de que yo una vez, oye esto, yo una vez iba en un carro de concho y el carro se paró en una calle y había una tipa así. Y yo la miré y ella me miró. Nos quedamos así, como la canción de Omega. Ajá. Nos miramos los dos. Y me miró. Y como que hicimos ese click, ¡clin! Y el carro arrancó. ¡Buuu! Como dos años más tarde, yo terminé siendo jebo de esa tipa. ¿Cómo? Como dos años más tarde. Guau. ¿Qué pasa? También me pasó con otra tipa, que yo iba a un negocio, no voy a mencionar el negocio de jebo, para que no le lleguen. Ajá. Y yo iba a ese negocio a comprar algo que ellos venden en ese negocio siempre. Al lugar. Ajá. Y la tipa en el negocio, yo la veía porque no se veía entera, ¿tú sabes? No es en un punto, ¿verdad que no? No, no, no. Ok. Un negocio normal, pero que ella no se veía entera. ¿Qué pasa con la tipa en un punto? Exacto. No vamos a decir que es solo para te la interro. ¿Qué sucede? Que ella no se veía entera, pero ella, yo un día, ella y yo, yo un día, yo tenía un motor. Y un día yo le pasé por el lado con un motor y yo la vi, nos quedamos viéndolo, ¡clin! Y yo dije, ¡conchale! Pero esa es la tipa que yo creo que trabaja en tal sitio. ¿Tú entiendes? Y yo hice, hicimos ese click. Pero oye, ¿cómo hicimos el click? Yo con un motor leí a pie. Ok. Terminé con la tipa también. Entonces, a mí me ha pasado mucho. A veces yo voy a lugares y hay cinco mujeres y estamos en Chercha. Pero hay una con la que tú tienes ese click. Y yo dije, ¡eh! Vamos a terminar en Burujana en algún momento. No sé por qué, porque la vida como que nos ponen eso. Sí. Pero yo no soy gente de enamoraje y tú, Super Iván, yo no digo... No, yo tampoco. Yo no estoy sin palomisimo eso. No, no, nada de eso. Eso es un tema de conexión. Conexión. Y yo lo que relajo mucho... Y química. Yo le digo, mi amor, tenemos tiempo conociéndome. Nunca hemos chuliado. O sea, yo me estoy preguntando. Sí, oye, es impactante. Es verdad. Eso funciona. Es impactante, porque hay que etiquen coro. Es que ellas entran en una disociación cognitiva ahí mismo. Sí, de una vez. Yo le digo, mira, yo no tengo hijos. Tú puedes quedar a preñar el sábado. O tú haces algo. Porque yo tengo... La verdad es eso. Entonces, la gente se ríe. Y ella se ríe. Y ella se ríe. Permiso reír. Sí, como esa raíz. Se va a ir nacido con los otros. Entonces, ¿cuál de las mujeres que tú chuliaste del edificio rojo hiciste conexión? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Porque debió haber una conexión porque... Para eso fue que tú trajiste al pie aquí, bro. No, no, no. Para preguntarle. Te voy a decir la sinceridad. No, pero de verdad. Porque todos los besos tú no te lo estabas esperando. No, yo no me lo estaba esperando. Ni el de Yelida, ni el de Yelida, ni el de Yelida, ni el de Yelida, ni el de la mujer que ha sido el café. Yo no. Ninguna. La doña que ha sido el café. También la chuliaste. Ese café todos los días me lo daban en cappuccino. ¿Y Gary te chulió? No, Gary no. No, pero Gary. Gary me galdió desde que yo llegué. No, claro. ¿También te galdió a ti? No, no, no. Ah, bueno. Pues Gary saludó por Gary. Le tiraba puya, pero... Le tiraba puya, pero eso es lo que me dijo Gary a mí. Lo primero que... Atención, Ariel, maldito. El open mic. Viene... La presentación del open mic, la rueda de prensa y todo eso. Ariel llega con su espinita y me dice, ¿Hay alguien que te quiere conocer de tu radio? Ok. Y digo yo, ¿No, está bien? O sea, yo ahorita te presento. Yo creo... Digo yo, Mielkina, ¿Quién será de tu radio? Yo estoy pensando en ese momento en Honey. Creo que estaba Gaby también. ¿Me acuerdo cuando era? La cuestión es lo que estoy pensando. Que él quiere conocerme. Y ahí va para acá viene Ariel con su espinita por dentro, con Gary de mano. Él es Gary. Gary bien partido. Bien partido. Y no solo eso, que Gary me dice a mí, acabándome de conocer, porque ya no conocemos, pero en ese momento no lo conocíamos. Sí. Me dice, ¿Tú eres el de Santiago que vienes para... Sí, yo sí. Yo me soñé contigo. Andale. Espérate. Y le digo yo, ¿Y qué tú te soñaste conmigo? Los sueños nunca son que fuimos a la iglesia. No, no, pero oye, pero primera vez. Oye, yo le dije que me dijera qué era. Dice Gary, yo me soñé de que tú y yo vivíamos juntos. Fuck. Espérate. Y que yo... Que tú llegaste al supermercado de hacer la compra. Y yo estaba en la casa. Ok. O sea, él lo que quería era que yo le llegara a funda. Porque yo tenía que llegue al supermercado. Dale funda. Dale funda. Y yo le digo a Gary, cuando lo voy a hacer, le digo yo, loco, pues esto fue una pesadilla. Y dice él, para ti, porque para mí fue todo un sueño. Wow. Me dijo. Oye, fue a la cabeza que me tiró y yo acabando de llegar. Y yo, lo que Gary no sabía, le digo yo, Gary, si yo vengo de Santiago de salvarme a un político y a un payaso, no voy a venir aquí. No voy a venir aquí a caer contigo. O sea, yo vengo de Santiago. Claro. Entonces. Desde donde la vaina se complica. Claro. Sí. Ya, Gary, no. Entonces, me le salvé a Gary en ese sentido. Pero de las mujeres, ¿qué te digo, loco? Es que eso no dio tiempo a hacer click, ¿de verdad? Porque yo entiendo que el más premeditado fue el de Yelida, que fue... Pero el lejón yo no lo estaba esperando. No, nadie lo estaba esperando, el de Yelida, realmente. Tampoco. No, de verdad, todito nos sorprendimos. Tú también. Yo también me sorprendí como que... Mielkina. Pero no algo que te da para tú hacer morbo o para tú ponerte ese cocote con eso. Porque tú no te das tiempo a tú... A procesarlo. A procesarlo. Incluso yo creo que yo ni sigo a Yelida, para que tú veas. Nadie la sigue. Tranquilo. No, ninguna la seguimos. Ajá, tú no eres el único. Ya hablo. Qué bullying. Me le hicieron un bullying a Yelida. Pero, ¿quién pesa mejor, Jony o Yelida? ¿Cuál fue la otra que tú chuleaste? ¿En Sin Filtro tú chuleaste alguna? No, yo tengo que probar de nuevo, porque ya llevo a los labios de esa mujer, porque yo soy un caballero. Yo soy de Santiago. Muy bien. Y yo no sé a qué sabe ninguno de esos labios. Yo necesito tener un... Atención, Yelida. Necesito otra vez. Pero ahora tenemos que chulear por más tiempo. Para yo poder tener una opinión... Para besar química. Para comparar. Exacto. Yo abogo porque soy en una cabaña, personalmente. Oh, bueno. Que tú eres un buen amigo. Claro, ¿no? Para tener tiempo de besar, de verdad. Pero cuando tú le dijiste a Gaby lo del ombligo, tú también estabas... Era como algo para chuleartela. No. Tú supieras que lo de Gaby salió espontáneo. Eso no estaba ni en el guión. Y ella sé que yo de verdad. Ella sé que yo de verdad, sí. Ella sé que yo... Yo le pido excusa a Gaby y yo dije, mira, Gaby, de verdad, yo creo que ya con los chistes del ombligo... A los chistes del ombligo de Gaby, hay que ponerle un alto. Sí, efectivamente. Hay que ponerle un alto. Más. Hay que ponerle un alto. Otro alto. A los chistes del ombligo. No, mentira. ¿Qué pasa? Que en el Open Mind ha relajado con el ombligo de ella. Ella ha subido fotos de eso. A mí se me salió ahí en ese momento. Sí, fue par. Pero ella se enojó y quizás yo en la rutina... Dicen, dicen en los comentarios porque yo no creo. Porque yo también relajé un poco con su ex jefe, Robertico, y relajé con Frank. El problema es que yo estaba hablando de la ley del cine y en mi cabeza yo no estoy pensando en que fulano era el jefe de ella y fulano es el jebo de ella. Yo estoy hablando de la ley del cine. ¿Pero dónde hace Kina, Robertico y Gaby? No, y Frank. O sea, ambos del cine, pero con ella. Con ella. Porque Frank era el mario de ella. Frank decía que era el mario de ella y Robertico de su jefe. Ok. Entonces, como yo hablé mal... No, mal. Yo hice una referencia de los clavos de Robertico, que eso fue lo que yo dije. Tú sabes que Jesús te la tiene en una película de Robertico y que te la tiene en otra. Exacto. Entonces, yo hice un chiste de eso. Ella, como quizás le tiene aprecio a su ex jefe, hizo un chiste de Frank Peroso que se besaba con Nashla. Pero el problema es que yo lo que menos tengo en mi cabeza es que Gaby tiene una relación con Frank Peroso. Ella dice que Frank, en las películas, lo que iba era a chularse con Nashla, que cuando yo iba, no llevaba un guión, llevaba un cloré. Era eso lo que yo decía. Entonces, ¿qué sucede? Que ella fue como acumulando eso, más lo de lo ombligo. Esa fue la excusa para venir a caquearme. Exacto. Y yo le hice un fuetazo para atrás porque yo soy freestyler. O sea, yo soy freestylero. Tú no puedes darme que yo te voy a volver. Pero yo nunca fui con mala intención porque incluso yo admiro mucho a Gaby, si tú supieras. Porque mi papá veía mucho CDN y ella salió en un programa en CDN cuando ella no estaba pegada. Es verdad, con lechuga. Con lechuga. En un programa más que noticias se llamaba. Ah, sí, sí, recuerdo. Papi, veía a CDN todo el día allá y yo estaba en Santiago. Y yo estaba tirado en el mueble siempre en mi teléfono chateando, pero yo comencé a darle oído porque yo dije, conchale, pero ella es como repentista. Y yo veía que ella en ese momento relajaba mucho en ese programa y era full improvisado porque uno se da cuenta. Sí. Y yo, mira, ella fluía bacanísimo. Ella quizá en el tron radio ha tomado otro, otro vaina como de, de, de más de opinar y de una postura más seria. Sí. Pero cuando ella se desdobla y relaja mucho, ella es buena. Ella es bien chistosa. Ella es bien chistosa. Entonces yo le dije a ella, yo soy, siempre se lo he dicho, que soy su fanático. Y que yo lo dije porque como ella entiende la comedia, pensé que ella le iba a coger a Chercha y nunca pensé en ofenderla. Yo hasta le escribí, le tiré por lien que me acusara. Porque. Los seguidores encendieron y siguieron jodiendo. Y Gaby tiene tanta mala suerte de que yo tengo una rutina de las mujeres que se operan y el ombligo le queda alto. El problema es que esa rutina, oye, por mi madre, yo me fui, después de Tony Rayo yo me fui para Santiago. Yo llegué hoy a la capital. Esa rutina está en mi computadora y yo estoy pensando, ir a sacarla porque yo la grabo en Estados Unidos y subirla para YouTube. Ya se va a relacionar. Sí, porque todo el mundo me está hablando de eso. Pero esa rutina yo no la hice. Yo lo que estaba hablando de las mujeres que se operan, que yo estoy de acuerdo con que tú te operes si tú no te sientes bien con tu cuerpo. Yo lo que no estoy de acuerdo es con la reubicación del ombligo. Porque luego que Da Vinci se fue a Joppa, determinar que el ombligo es la mitad del cuerpo, tú no puedes venir a romper esa regla. Porque el pobre Da Vinci, yo comenzo a hablar del ombligo, de que hay mujeres que tienen ese ombligo tan alto, que ya no es un ombligo, es un corbatín y por ahí me voy. ¿Tú sabes? Ok. Y bla, 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 bla. Y hago peles rutinas de eso. Y la gente muerta la risa y riéndose, riéndose, riéndose. Entonces ahora cuando yo la suba van a decir, ah, eso fue para fulana. Pero eso estaba desde antes. Exacto. Y nada. Tú la voy a subir como quiera. Yo la voy a subir como quiera porque yo vivo de la comedia y vivo de la controversia. Exacto. Yo pensé que ella se iba a quillamar con el mencionato a Robertico. Quizás se asustó. ¿Y por qué, tú crees? No sé. Yo aquí pensando. Tú pensando. Sí. Mira, eh... Hay gente que uno quiere mucho. Claro. Exacto. Por eso. Mira, pío. Vamos desde ese tema, que es equilla, de verdad. Sí, sí, sí. Abinadel puso el oído en el pueblo con el tema de la reforma o cogió miedo. Ay, querido Abby. ¿Qué tú piensas? Saluda donde quiera que se encuentre, Abby, de verdad. Que tú supieras que yo siempre le he tirado puya a las hijas de Abinadel. Yo siempre son puya. A mí me dio una risa cuando tú dijiste, el suegro del pueblo. El suegro del país. Luis, el suegro del país. Dice, el suegro del país. Venga, que yo le he tirado siempre puya. Yo le pongo su comentario a él. Porque yo he estalqueado su cuenta. Yo he buscado a las hijas de él. Y él no la sigue. Y si la sigue, tienen otra cuenta. Porque a cada una yo la he buscado y no la he encontrado por ningún lado. Buscála con el apellido de la mamá. Yo busqué al baje por todo lado, tranquilo. Al baje Sony. Oye, le he buscado y no la he encontrado. Todos lo hemos buscado. Yo le he buscado a las hijas de él y no la he encontrado. Pero oye, ¿qué sucede? Y me dice, pío, ¿cuál es que te gusta? Yo, tú sabes cuál es. Porque yo tengo un punto que cualquiera de las tres. Yo estoy que... Yo estoy que... El mismo Abinadel, si se pone fácil, los chuleos. Porque mira, Raquel, está buenísima Abinadel. No tiene... Ey, ey, la primera dama. Respeto. No, pero con todo respeto... Oye, eso es lo que se llama una junta y realita. Oye, con todo respeto, primera dama, usted está buenísima. Tú estás buenísima. Bueno, buenísima. Y el mismo Abinadel, todo el mundo lo sabe que le hemos dicho. Señor, usted no tiene un miembro sexual. Usted tiene un pincel. Yo quiero que él sea el papá de los hijos míos. Avíseme. Yo quiero que usted me preñe la mujer mía. Preñeme la mujer mía para que los hijos míos se parezcan a usted. ¡Loco! Tan bonita esa niña. Sí, tan bonita. Tan bonita. Entonces, ¿qué sucede? Que la buscaba en todo. Que ya soy parte de la familia, de verdad. Sí, ¿por qué? Porque, oye, ¿qué pasó? Yo hice un show en el conme, el último show que yo hice. Y yo invité a Mariachi. No, yo invité a Mami King. Porque en el mío, que era grande, ella compró como cinco boletas. Mami King, gracias. Te ves a Mami King, apoya. Y se le presentó una picada y no pudo ir. Y a mí, yo dije, mi próximo show, tú vas a estar en primera fila. Porque, tú sabes, porque ya... Sí, sí, claro. Yo la invité y ella ya estaba con Mariachi en ese entonces. Llegó a Mariachi. Y en mi show, entonces me dicen que había un popi. Alante, ese popi era hijo de uno de los corripios. Y andaba hasta con seguridad y de todo. Andaba con la novia. Después que se acabe el show y que se van todos, es que nosotros nos damos cuenta que la novia de él es la hija pequeña de Abinadel. O sea, que la hija de Abinadel tiene amores con un corripio. Eso es lo que parece. Y estaban en un show mío. En una esquina. Y en otro show estaba Mami King. ¿Qué? Wow, tú abalcas mucho. Mami King y Mariachi. No, realmente es Mami King y Mariachi en mi público. Ellos todos no sé qué hacían ahí. Yo creo que ellos estaban... Escondidos andaban. Ellos andaban acapaos. Ellos dijeron que estaban en otro lado. No, ellos no estaban... Sí, es verdad. Ellos no pueden ser a la familia que estaban ahí. Yo lo que creo que ellos tienen... Tú ves como la gente tiene fetiche. Ellos tienen... ¿Cómo serán los pobres? Eso es un deporte para ellos. Sí, sí. Vamos a ver. Eso fue una aventura. Una aventura, sí. A ver qué pasa. Entonces, ¿qué sucede? Pero muy chévere. Que luego de que ya estoy relacionado con la familia, como por mis comentarios que he hecho a Abinadel, y porque ya una de sus hijas fue a uno de mis shows, sin yo saberlo. Yo creo que realmente Abinadel es un tigarazo. Es un tigarazo porque él sabe que lo de la reforma él fue a atentar primero al público, a ver qué es lo que es, el pueblo. Si nosotros lo dejábamos, nos le iban a meter frío a nosotros. Ibamos a París funderhielo porque nos le iban a meter frío. Pero ¿qué pasa? Que como él vio que venía una revolución de la gente y un quille masivo decidió tumbar eso de lo de la reforma. Exacto. Y ver por qué otro lado vamos a jalar. Porque aquí hay mucha deuda y hay muchos lugares por donde estás recortando. Yo sé que sí. Y mucha vaina también del gobierno. Muchos políticos cogiendo cuartos. Y nada, loco. En algún momento eso va de la reforma. Chin a chin. Es que hay que buque a su cuarto. Es necesaria también. Chin a chin. Eso no lo van a meter por algún lado. Eso fue lo que se hizo ahora para enfriar la vaina. Pero él es inteligente. Él es inteligente. Él va a saber hacerlo. Exacto. Tu opinión de los cristianos virales. ¿Tú crees en ellos? A mí me causa mucha risa. Algunos. Pero yo digo, wow. Hay una línea muy fina entre tú jugar con la religión y realmente, no sé, llevar el mensaje. ¿Cómo es? ¿Qué tú opinas de eso? ¿El pío qué opinas de eso? Diancha, loco. Es que te digo algo. Hay muchos cristianos. Yo conozco mucho también, hay que decirlo. Pero cada quien hace lo que entiende. Cuando yo veo que un cristiano está haciendo algo que en base a la fe gana dinero. Ya para mí, tú sabes. Porque yo entiendo que tú tienes que ser cristiano, pero tú puedes trabajar, tú puedes tener tu trabajo. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Porque eso está en la Biblia, que tú tienes que trabajar. Tú no puedes vivir de la iglesia. Entonces, yo entiendo que si a base de la fe, ya tú con eso, vives de eso. Y eso de ser viral también. Están las redes saliendo porque ahí se le nota que quieren ser viral, quieren ser esto. Porque yo conozco, la mayoría de pastores que yo conozco son duros, son jocosos, hacen anécdotas, hacen church en la iglesia. Y tú no ves que salen de ese círculo, de que para el mundo, de que para querer ser ellos, ellos, la figura. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando yo veo que ellos quieren ser la figura, más que Jesucristo, que debería ser lo que ellos tienen que estar poniendo por encima, yo siento que uno es real, loco. La verdad, yo no me dejaría influenciar de una persona así. De una persona que me quiera decir a mí, a esto, a lo otro, que sí, ok. ¿No te ha dado como para hacerle un voiceover a alguno de los videos de ellos? Yo he hecho, y en mi proyecto nuevo que viene ahora, tengo un segmento que tiene que ver con algo de cristianismo. Ah. Porque va a ser de humor negro, y al final si se quilla no importa. Que tú eres muy, muy bueno en humor negro. Entonces, ahí que yo me voy ahí, voy a meterlo a eso, porque dime. Y el otro día una tipa dice que quería discutir conmigo, ay, ¿cómo tú ese chiste de eso? Y yo, mi amor, yo hago chiste de Jesús, que fue el hombre más grande que pasó por la tierra. Entonces, a mí, ¿a ti te importa que yo haga chiste de Elisei? Elisei, que se joda, porque yo hago chiste de Jesús, que era muy importante. Exactamente. Entonces, al final, men, eso es lo que yo pienso. Yo pienso que nada, que cada quien toma su camino. ¿Te han robado chistes? Claro. ¿Y tú lo has visto? ¿Y has abordado al comediante? Sí. Y no solo eso, me robaron un chiste. Yo lo he dicho, pero un tipo me robó un chiste en un sentido, que él lo hizo en un show donde yo llegué. Exacto. Y él lo hizo el mismo día antes que yo, yo no lo sabía. Y cuando yo lo hice, la gente no se rió porque ya lo habían hecho antes. ¿Y cómo te atenderaste? Que me lo dijeron nosotros al comediante. ¿Y tú lo abordaste al comediante? Yo no le dije nada. Después otro día lo estaba haciendo el mismo chiste. Y yo agarré y le, pero no puede ser. Y le escribo a Tomás, Tomás muy jodón con eso. Y Tomás, Tomás, estaba con el público, se dio cuenta. Dijo, pero, y Tomás lo jalo. Le dijo, ese chiste es de peor. Entonces, lo más bacano es no eso. Lo más bacano es que el comediante me tira. Para pedirme excusa. Espérate. Oye esto. Oye, oye esto. Para pedirme excusa, porque el chiste terminaba. Oye, oye, ¿cuál es el chiste? Para que tú veas, que es un chiste mío. Yo lo subí a las redes. Que era que yo digo que yo soy un tipo muy tímido. Así como ustedes me ven, yo soy muy tímido. Muy, muy tímido. Y mi pareja me dijo que ella quería tener relaciones en el vehículo. Ok. Y yo nunca lo había hecho. Bueno, yo decidí complacerla. Y el otro día tuvimos relaciones en el vehículo. Y lo hicimos tres veces. Tres veces. A las 12 del día, Iván. Wow. Estábamos sudados como dos caballos. Chacho. Y nada, cuando acabamos yo prendí la pasola y nos fuimos. Porque estábamos frente a un colegio y estaban despacheando. Entonces, yo hago este chiste. Eduardo que tiene una pasola. Ah, no. Yo hago este chiste. El comediante digo yo. Y yo nada, cuando acabamos yo prendí la pasola y nos fuimos. Ahí que la gente traje a la risa. Es el giro. El comediante hace ese chiste un par de veces. Parece que él le gustó. Y lo cogió para él sin decirme nada. Pues yo, él me llama y me dice. Pío, toma, hablo conmigo y vaina, ¿verdad? Yo, mala mía, que hice el chiste tuyo un par de veces y que lo otro. Yo lo que voy a hacer es que la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer con un forwheel. Oye. Oye. Qué mierda. Loco. Él me dijo que la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer con un forwheel. Pero te lo dijo con la vaina. No. Me lo dijo en serio. O sea, no fue un relajo. Dice que, man. El tipo está loco. No. Él está loco. Como que ya si lo hace con un forwheel, ya no hay problema. Porque el problema es la pasola. Exacto. El problema es la pasola. No es el robo del chiste. No es el robo, no. Es la pasola. Sí, yo no. Tú hubieras puesto una perlita, ya no es una pasola. Yo prendí una perlita y nos fuimos. Exacto, exacto. Yo iba a decir que... Yo creía que te iba a decir que no. Y pagamos la once y nos bajamos. Bueno, puede ser. Pero tú sabes qué sucede. Que a veces, como somos cabezas que estamos pensantes, a veces hay chistes que coinciden. Y más si son de cosas de tópicos. Si son de cosas del momento. Sí, exacto. Puede que coincida, claro que sí. O sea, quiere decir que tú te inventas chistes. Las rutinas de nosotros son inventadas. No, las rutinas sí, pero el chiste en sí. Claro. Ok. Nosotros nos inventamos los chistes. Por ejemplo, uno de mis chistes que yo subí a las redes, que tuvo éxito en Estados Unidos fuera, que fue el chiste de la Florida. De la Florida, que yo digo que esto... Eso me pasó con una amiga que yo estoy chateando con ella. Ese es real. Real. Y ella está en Florida. Entonces, ella me dice que hay unos sapos que son de colores, que son venenosos. Y ella me dice que los chihuahuas, hay que tener cuenta porque un chihuahuas, si le pasa la lengua, como son pequeños, se pueden envenenar. Ok. Y ella me dice que cuando el perro sale, ella vive chequeándolo y lo vive viendo que no vaya a ir donde un sapito de eso. Y yo digo, el diantre, ¿y dónde el diablo que tú vives? Y ella me dice, me gusta un campo para acá, le hice un qué sé yo qué. Y después le digo yo, y dice ella, pero eso no es nada. Cuando yo voy a trabajar por la mañana, tengo que tener cuenta porque a veces salen como unos armadillos y uno los choca, los puede matar, o unos venados que brincan y vaina. Ok. Cuando ella me dice eso, yo le digo, ajá, que brincan en la neblina y vaina. No, tú dices que aquí hay otro venado que brinca. Que venado que brinca. Sí, también. La cuestión es que yo le digo, madre, ¿y cómo diantre tú terminas de vivir? Y dice, no, a mí me gusta vivir aquí porque esto es más tranquilo. Yo antes vivía en Nueva York y eso es muy escandaloso. Hay mucha gente, a mí me gusta la tranquilidad. Ok. Entonces yo dije, espérate, hay un chiste. Ella me dijo, sí, aquí hay un chiste. Porque la tipa me está diciendo que ella prefiere vivir donde hay ciertos animales venenosos a vivir en Nueva York. Entonces yo lo exageré. Yo puse que la tipa me dice que hay culebra en el inodoro, que hay cocodrilo en la piscina. O sea, que ella vive en Australia. Ajá, que hay sapos venenosos. Le puse, lo exageré. Y cuando yo le pregunto, ¿cómo diablo tú llegaste a vivir ahí? Ella me dice, es que yo antes vivía en el Bronx y ahí hay demasiado dominicano. Eso no lo aguanta nadie. Ella prefiere. El chiste es que ella prefiere todos los animales a no vivir con los dominicanos. Como yo lo hice en la Florida y tú el que está en la Florida, la mayoría, está huyéndole a Nueva York. A Nueva York. Exacto. Por la población que hay, no solo dominicanos, llegaron a los venezolanos y lo malo que llegaron. Sí, no, y están arrancando cadenas en motores de todo. Ajá. Entonces ellos explotaron porque ellos entienden la realidad. Exactamente. Pero ese chiste yo lo tenía hace como tres años. Yo nunca lo había hecho porque yo no había viajado. Y si yo lo decía aquí, no tiene sentido. Exacto. Es que hay gente para probarlo. Es un chiste virgen cuando llega allá. Primera vez que lo hago, mató. Mató, mató. Y de una vez lo subí porque yo dije, esto no tiene, en otro lado, esto no tiene vigencia. Esto nada más es para Florida. Lo subí de una vez para las redes. Entonces así yo identifico los chistes. Así que yo escribo. Nosotros escribimos nuestro material y eso es lo más difícil del mundo porque los seguidores de nosotros están pendientes a lo que tú dices y tú hagas un cuento dos veces y ellos se lo saben, tú tienes que estar creando todo el tiempo. Claro, claro. Los comediantes de antes, por ejemplo, pasaban que tienen una rutina de 30 años. Hay comediantes que tienen 30 años con la misma rutina. Claro, claro. Pero el material no llegaba si no lo compraban. Había que comprar el DVD de esa gente o el CD de esa gente para tu sabor. Sí, pero ahora, por ejemplo, a mí yo hago un chiste dos veces y tú lo escuchas y tú dices, pío, ese chiste es repetido. Y yo, diablo, loco, sí. Pero yo lo escribí hace dos días. Lo he hecho dos veces. A Ariel le dañé yo un chiste. ¿Le dañaste un chiste? ¿Tú le dañaste un chiste a Ariel? Sí, sí, sí. ¿Y cómo? Sí, sí, a propósito. ¿Y cómo? Sí, quiero que se sepa. Él está haciendo el chiste de Ifina. Ajá. Lo hizo en un venue y lo hizo en otro. Ajá. Cuando él cogió ahí y dijo, ponen la vaina, digo, yo, Ifina, y dice, muchas gracias, el desgraciado que me mató en la rutina. Y hablo de matar, que abusador. Pero Tolentino fue peor conmigo. Fuimos en show y está Tolentino abajo. Gracias, Tolentino, que siempre nos apoya. Tolentino fue el gurú. Estaban todos. Esto en el radio completo. Tolentino agarra... Ah, está Gaby, está Gaby. Sí, sí, ella llegó ahí, claro. ¿Gaby bien? ¿Gaby bien? Sí, chévere. ¿Tú sabes lo que hizo, lo que hace Tolentino para apoyarnos a nosotros? Yo tengo un chiste, una rutina que yo nunca la había hecho y le digo, Stalin, ¿qué tú crees de esta rutina? Me dice, yo la veo bien y la voy a probar aquí en este show. Si funciona, la voy a ordenar heavy para darle para allá, que era de la matemática. Ok. Loco, pues yo subo mi tarima, mi rutinito. Cuando yo entro a las redes, Tolentino grabó nada más y nada menos que dos minutos cuarenta y lo subió a su Instagram. La crota. Oye, él no subió quince segundos, no. Entonces yo veo que él subió a Ariel, él subió a Ariel emocionado, Ariel, ¡Way! Diez segundos. Que Ariel está haciendo una vaina y se ríe la gente, cortado. Fulanito, diez segundos. Pío, dos minutos y cuarenta. Dos minutos y te mataron. La rutina, sí, mira, la primera vez que yo las hago, en el Instagram de Tolentino, oye, full de vaina, ya a mí lo que me dio fue para, gracias Tolentino, le puse y la cogí yo mismo y me lo subí también a mi Instagram. Ahí murió. Esa rutina nació ese día y murió ese día. Murió. Mira, tú eres muy bueno en chistes crueles. Hazme tus mejores tres chistes. Bueno, claro, obviamente, que tú no vayas a contarle en un show para que la gente no... o que ya lo hayas contado. Es que tú lo hayas contado chistes crueles de verdad. Concha, el loco, crueles de verdad, que tú me jeras de fuera de base porque, ¿sabes qué? El culo de nosotros los comediantes es que no digan y que hazte un chiste. Exacto. Y hay... Los doctores también nos dicen eso. ¿Cómo tú vas en la radio? ¡Ánimo! ¿Qué toco el otro? ¿Qué pasa a ti y yo, loco? No, tranquilo. Tranquilo. Pero tú me dices... ¿Tú sabes qué pasa conmigo? Déjame pensar. Es que ya yo tengo un punto para mí nada es cruel. Y la gente se dice dique, ¡Diablo! Como que fue un chiste dique, cruel. Perdí de la sensibilidad. Y yo... Ajá, yo estoy como los doctores que veo una gente muriendo si tan igualito, como si nada. Exacto. Entonces yo digo, ¿Y eso es cruel? Porque yo no lo veo como tan cruel. Yo vengo a alguna rutina que la estoy... La estaba puliendo. Ok. Y la iba a hacer más grande. Pero yo digo, ahora que yo salgo, déjame yo decir un par de líneas. Y yo lo dije en una noche cruel y todo el mundo detrayó de la risa. Pues en otro show de otra comediante de Begoña, saludo para Begoña, yo fui a soltar el brazo a calentar. Begoña tenía un show y era de sexo. Y le dije, dámese a aquí la rutina. Y yo digo, señores, aquí vamos a gozar todos el día de hoy. En el cómico y vinimos a gozar. Esto va a ser como una especie de orgía donde aquí todo el mundo goza. Entonces una doña que está adelante y le digo yo, o sea, la orgía es hipotéticamente doña que Begoña se está riendo. Eso no va a pasar. Y digo yo, aunque yo quiero participar en una orgía, bueno en otra, porque ya yo participé en una o una vez, pero no se disfruta igual cuando tu mamá tiene siete años. Espérate. Yo veo que ella pone la cara como que se ofende. Y digo yo, y también en ese entonces no se llamaba orgía, se llamaba catecismo. Oye, diablo, le diste el lado herido. La doña pone la cara y ahí es donde yo hago y digo el remate viendo para el cielo. Le digo, uff, el padre Alberto, cómo olvidarlo. Y digo, sí, le decían al padre Alberto, porque cuando la iglesia estaba cerrada, adentro había un niño abierto. Oye. Tú sabes que hay comediantes que se bloquean cuando ven caras de gente que se están ofendiendo. Tú no, tú le pones, tú la pones más picante. Un niño abierto de maldad. ¡Pam! Ahí vimos, porque a mí no me importa. Pero vi la doña que se ofendió en ese momento. Pero son meninas de relajo y son chistecitos como que, o sea, eso es algo como rápido, eso es algo como quick para tú enganchar con algo del momento. No es decir que la rutina es que yo voy a hablar de la rutina entera de eso. No, claro. Pero también yo, con la iglesia la gente se ofende a veces. Yo dije una vez que yo tuve una erección en la iglesia. Que yo tuve una erección en la iglesia y que yo dije, será un llamado para que yo me meta padre. Entonces yo decía que, como diablo, yo miraba al padre y yo decía, con razón, es que hoy tiene la sotana tan ancha. ¿Entiendes? Para que no se noten erecciones y también tú puedes ubicar a un par de carajitos abajo. Tú sabes, digo yo, que hay un chiste que... Y llévatelo adentro de la vaina también, adentro de la falda. Ay, la falda. Escuchara en Casa del Diablo. ¡Tin! Cuando choca. Entonces, cada vez que son temas así como espinosos, uno se va en relajo y en chelcha. Pero hay gente que está ahí que de religión lo cogen a chiste. Un chiste que yo hago, que lo hago en Nueva York siempre, que yo digo, me encanta Nueva York cuando vine aquí. Yo tengo una rutina de cuando fui primera vez a Nueva York. Me encantó Nueva York. ¡Wow! Esa ciudad tan bonita. Manhattan increíble. Una ciudad llena de edificios. Bueno, no llena, faltaban dos, pero... ¡Mmm! Muy chula. Entonces yo hago ese chiste. de Nueva York. ¡Ay, la Torre de Meda! ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, nada, son vainitas así. Hasta donde yo entiendo, es que todas mis rutinas casi tienen algo de negro. De humor negro. De humor negro. Yo no te puedo decir, esta es mi rutina más... ¿Tú entiendes? Una vez yo en el comedy dije que yo estaba probando una rutina, que yo estaba, tenía un amigo en la morgue y que él me llamaba cuando llegaba a la muerte calientica. ¡Dale para acá, que llegó una tipa durísima! ¡Ven hoy que está caliente! Y yo dije que iba para la morgue a tener relaciones con mi morgue. Y yo después le decía a la tipa, mi amor, tú no me gustas que estás tan fría conmigo, qué sé yo qué. Porque, oye, no se movía. Oye, y que un día yo llegué a la morgue, yo estoy relajado, y esta doña con esta cara de ofensa, y yo que yo llegué a la morgue. Está tirando por ahí. Y le encontré, le encontré llorando a la tipa, muchacho. Y fui donde el amigo mío, pero oye, está triste, está como llorando. Y me dice, no, fue que se llenó ya. Fue que la llenaste. Entonces, yo, no es que tú armas la rutina. Hay gente que se fue la única cosa. Yo un día en el comedy también, no es como que la rutina que yo llevaba, pero alguien mencionó algo de eso, y yo iba a hablar de cómo tú coger una burra en el comedy, y una doña se estaba ofendiendo como que diciendo que no de animales. Porque yo decía que yo tengo un amigo que él es amante de los animales. Y cuando digo amante, es amante. Amante. Amante de los animales. Él le lave a todos los animales. Dios. Chacho. Él un día agarraba una gallina, le dio con todo para adentro. Incluso ahí fue que salió el pollo a la crema. El pollo a la crema. Y yo estoy relajando con este amigo mío que vio la disque Animal y que toco los otros. Y las mujeres del barrio le tenían asco. Y había una que decía, wow, la que se acuesta con Anthony tiene que ser una puerca. Y digo yo, efectivamente. Sí. Si tú supieras que es una puerca. Esa es la de turno. Esa es la de turno. Entonces, loco, son vainitas así. Cada quien se ofende con cosas diferentes. Y nada, una vez hizo un chiste que ya no voy a repetir más nunca, de verdad, porque lo entendí. Esta es la última. Esta es la última. Hice un chiste que fue, wow, loco, yo nuevecito, yo no me había venido para el cómic ni siquiera. Yo estaba en Santiago con Gordy. Estamos rompiendo en un lugar. Y yo he hecho un chiste que tiene dos versiones. Yo hice la versión más triste. Y a mí se me ocurrió hacer esta versión ahí. Que es el tipo que le está chupando un seno a una tipa y de repente él siente que sale algo. Y le dice, mi amor, y tú estás lactando. Y dice ya, ay, no, escúchame, me estoy dando quimio. Sí, ¿qué pasa? Que ese chiste tiene las versiones. Tú estás lactando y él dice, no, eso es un nacido ciego. Esa es la versión más sana. Y la otra versión es que no, me estoy dando quimio. Yo dije, me estoy dando quimio. Y una tipa que estaba enfrente dijo, no me gustó porque yo tengo cáncer. ¿Qué pasa? En ese momento yo era muy nuevo y yo me fricé y yo iba tan bien que todo el mundo río en Siriano o sea, que con ese chiste me impactó porque ella dijo, yo tengo cáncer. Porque ahora un ejemplo dice, yo tengo cáncer y yo tengo capricornio. Un ejemplo. Sí, tú lo coges el chiste. Relajado con ella, cualquier cosa, tú sabes. Y nada, y anchercha. Pero en ese momento yo me fricé y yo dije ese chiste y yo no lo hago más nunca. Y ya en Tarima nosotros ya pasamos esa etapa de hacer chiste del mundo. Ya yo lo que escribo son rutinas mías. Ya yo no hago chiste de nadie. Ojalá que tú no se pongas nunca como Estados Unidos que ahora cualquier cosa ofende y ya tú sabes. Se está acabando también. Y se le acaba. Se está acabando. Sí. Pero yo hice un chiste el otro día que lo subí ahí de Cloudwork y yo digo una frase de que un tipo ¿Dónde tú cuando la conociste a ella? Yo la conocí a ella en el high school y ellos tienen amores. Yo me imagino los dos abajo un tiroteo abajo de una silla y yo dije ¿Y tú tú de aquí? Y los tiros pasando por arriba y yo relajando. De una vez uno abajo puso. En esos tiroteos mueren niños inocentes que si yo que si yo cuánto. No le veo la gracia. Entonces yo agarré y le comenté hermano recuerda que los niños estadounidenses son los niños más inteligentes porque esos niños dicen que se matan estudiando. Ya lo mataste. Y viene él y dice de nuevo y dice no le veo lo gracioso de que si yo que si yo cuánto y yo agarro de nuevo con Salcamo y le digo loco tienes razón en lo que tú estás diciendo. Perdón no lo vuelvo a hacer más porque ese chiste se me disparó. Ahí lo mataste. No. Entonces él no entendió esa parte de disparo y puso de que gracias hermano yo sé que tú eres un hombre consciente. Es que para hacer humor y para entender humor lo primero que es inteligente. Sí. Y el déficit grande que tenemos. Claro. Y la gente tiene que entender que él no está ofendiendo a nadie. Él está queriendo hacer reír. Esa es la intención de inicio. Pero para eso hay que pensar un poco. Claro. Tú vas a ver algo que tú vas a decir ahora. Atención ustedes que están ahí. Atención. Yo uso mucho el sarcasmo y dicen que el sarcasmo es el idioma con el que los inteligentes se entretienen y los idiotas se ofenden. Cuando yo digo algo que tú te ofendes yo me estoy riendo a mi casa porque yo no estoy viendo una persona ofendida yo estoy viendo un idiota que no entiende lo que yo estoy haciendo. Ya. Entonces al final la gente inteligente está en su casa muerta la risa y el que es estúpido no le llega y se queda como que es un ataque. Pero no es un ataque. Exacto. Y ya. Yo me curo con todo eso y tú tienes que también coger la cosa con humor porque si yo hablo todos los... Yo soy Santiago y me relajan siempre con la I, con la I, con la I. Yo no puedo venir aquí y llame con la I porque yo relajo a los capitaleños y yo relajo a todo el mundo. Entonces yo puedo relajar a todo el mundo y cuando me relajan a mí yo me voy aquí ya. Exacto. Eso pasa con los pláticos. Tú no eres Leondi. Leondi. Por último. ¡Ay! Es medio Leondi. Muy bueno. Muy talentoso Leondi. Mira, ya finalizando. Ya nos vamos. Pero es ñoño. Yo no me quiero despedir pero hay que despedirse. Mira, pero yo no te creo ahora con eso que tú acabas de decir. ¿De qué? Porque tú te quillaste con Cristian Casablanca una vez y le iba a entrar a trompar. Y yo estuve en ese momento y yo pensaba que yo estaba relajando pero de verdad tú querías entrar a trompar al Cristian Casablanca y él a ti. Sí, pero tú sabes que... El maestro siempre quiere entrar a trompar a todo el mundo. No, lo que es real. Si vas a enfadar. El maestro siempre quiere darle a uno y nunca termina de darle a nadie. Pero tú sabes qué fue lo que pasó. Ahora, él sí le han dado. Sí, yo conozco el origen. No, lo que pasa es que el maestro tiene una campaña en contra de nosotros y ya cuando tú te estás metiendo con mi trabajo hay problemas. El maestro fue una vez a una radio y dijo que nosotros no servimos que si o qué porque él fue a López Má y un día una vez invitado y nosotros lo quemamos y los tigres una vez los quemaron por las redes le dijeron que canillita porque él montaba bicicleta con las dos canillas los dos malvoros que tiene de canillas y resulta que él tenía como algo con nosotros. ¿Qué pasa? Estamos anunciando un show nosotros en el pabellón un show durísimo y él está haciendo una campaña en contra. Él fue a Generación Arofoque y estaba diciendo con Ana Beato... Bueno, él estaba con nosotros. Ajá. ¿Tú estabas allá? Sí. Él está diciendo que nosotros no servimos que nosotros no damos risa que tú... A una gente de la misma plataforma. No, espérate. Yo estoy vendiendo boletas. Una gente que quizás pensaba ir para el show que nunca ha ido y decir pero si en la plataforma dicen que ellos no sirven yo no voy a pagar mi cuarto y voy para allá. Sí, exacto. Entonces, yo le acepto a él que él diga que yo no lo damos risa a él o que yo no le gusto. Pero él estaba diciendo que nosotros no servimos pero él nunca ha ido en un show. Y también él lo está diciendo en general. Entonces, yo dije si tú me estás dando funda en tu programa yo te voy a dar funda en el mío. Entonces, yo agarré en el open mic y le di funda. Durísimo. Entonces, él se molestó pila porque me lo dijeron. Él se molestó porque yo lo llamé de que estafador en el open mic. Dije que esa fue la parte de que... Coño, pero no es para menos. Ok, él no estafa el vende número. No, ok. Pero diga que se estafó. Se quilló. Entonces, organiza Manauri un programa con Pío y Cristian en generación para que fuéramos a debatir eso. Ahí están ustedes que no me dejan mentir. Yo llego, el programa de las 12, yo llego a las 11 y media normal y yo llego saludando. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? Y Cristian dice que... Y esa mierda que va con... Comienza como... Se exaltó. Y yo le digo, maestro, son las 11 y media del programa a las 12. No, vamos a discutir por el aire. Déjalo para ahorita. ¿Por qué eso ahorita? No, porque tú que tú con nosotros que si yo qué, que si yo cuándo. Él comenzaba a decirme vaina. Yo veo que sacan la cámara y lo están grabando y yo digo, Mielkina, yo pienso... No, vamos a subir este corte para hacer el preview para las redes. Una expectativa. Una expectativa para subirla. Entonces, cuando él comienza a hablar, yo también comienzo a hablar. No, porque tú... Y él me dice a mí, que tú que si yo, que si yo cuándo. Y yo le dije, pero te voy a dar fama. Y yo dije, pero como se la dio Nuria a usted. Así yo no quiero fama como Nuria se la dio, que si yo qué. Comenzamos a discutir. Claro. Pero yo creo que es una expectativa. Claro. Manabri me saca de la cabina y me dice, Pio, vamos a hacer primero un segmento sin ti y luego te entramos. Yo le digo a él, pero calma al maestro porque tú viste que yo acabo de llegar y ni siquiera me dejó hablar. Cálmalo y dile que esto es una chelcha por un programa que esto no es tampoco personal. Entonces ahí cuando Manabri abre la puerta, yo escucho que él está diciendo adentro, porque yo le rompo la boca, yo le exploto. Ahí fue que yo escuché eso y ahí fue que entonces yo, ahí salió el pio del barrio. Porque cuando él dijo eso, yo todavía estoy pensando que es una chelcha, pero cuando él abre la puerta Manabri y que yo escucho que él está diciendo a las mujeres, porque yo le rompo la boca y yo le exploto, yo vine y le dije, pero ven explotan, entonces ya ahí las cosas son... Sí, ya ahí cogió otro colon. Pero lógico. Cuando él venía, tú sabes por qué, yo tenía un gator en la mano que yo le iba a dar con él en la frente. Yo lo que pensé, si fallo, le va a dar a Ana o le va a dar a Denise o le puedo dar una cámara. O rompo una cámara. Una cámara que es más cara, pues yo le iba a dar y me muera. Y si él salía de ahí, porque tú sabes que lo que él me lo está esperando es que yo debería llevar un trompón entre boca y nariz, porque él cree como que uno, como es comediante, pero lo que uno sabe es que yo soy de un maldito barrio. Él me podrá ganar, pero por lo menos yo le voy a dar un fundazo en la cara, aunque iba a ser un error de mi parte, porque darle un fundazo a esa piel es rompérselo. Lo veo. Porque tú sabes que él tiene protección. Natural. No, aparte que él te ha ayudado. ¿Qué es otra cosa? Exactamente. No, sí, no está natural. Entonces, ¿qué te digo? Yo no tengo nada en contra del maestro. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero tú sabes que si tú me buscas, si es chelcha, es chelcha, pero si es personal, tú me vas a encontrar. Sí, sí. No, el maestro se ofende muy fácil. Él es un tipo de buena gente, es que él le mecha corta. No, y le gusta dar mucha piña y no cogerla. Le da piña. Y da piña heavy. Él da cara. Es que es lo mismo que da piña. Sí. Él da cara. ¿Tú entendiste? Él da piña heavy, pero la coge rápido. La coge. Y de verdad que se iban a matar a esta gente ahí. No, y nosotros lo queremos mucho a él porque él es un meme y no hace reír. Él es un meme andante de reír. Ajá, y él es una chelchito. Y como te dije, lo invitamos a López Mike dos veces. Él fue a López Mike. Él fue. Y dio los números y seguramente de nuestros seguidores mucha gente le tiró para los números que él engañó seguro. La cuestión es que al final uno también le contribuyó a su carrera. Entonces, tú no querías el corte. Le coge el corte ahora. Maestro, este me dijo que usted... No, yo no he dicho nada que la grabación es ahí. No, el maestro es un tipo heavy. Qué bacano, bacano. Pero bueno, un saludo para él. Lo voy a invitar un día de esto. Él siempre hablamos. Iván, tu temática era esta. Habla pila de disparate. Sí, exacto. Y yo lo guioné. Lo disparate. Tú tienes un guion para eso. Y tú me ayudaste. Un guion de disparate. Insights. Ya, tú pierdes tu tiempo en eso. Exactamente. No, y hoy vino con la lato. A veces viene con el cuaderno. Exacto, el manuscrito. Yo quiero ver tú lo veas pasando la página en el aire. Sí. Literalmente. No, este es demasiado entrevistador para mí, loco. Loco, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, papá. Esto no es tarde para ti. Ahora mismo van a ser las 11 de la noche. Normal. No es tarde para ti. Tú fluyes tarde. Eh, no. Chacho, yo me acuerdo de las 3 de la mañana en la 4 jugando por móvil. Ahora voy yo a tirar tiro por mi casa. Oye, ya tú sabes. Eh, suscríbete, comenta, dale like. Recuerda que este episodio llegó a ti gracias a la tuya, República. Coño, buenísimo.